Nosotros llegamos trabajando con el teatro digital desde 2016 ya y en esta nueva fase lo que queríamos era centrarnos básicamente en lo que es el live stream, o los streamen en vivo. Para ello necesitábamos una serie de funcionamientos en la web que no teníamos hasta el momento y contactamos con Bruno y con el equipo de Bruno para que implementaran una serie de funcionamientos en la web que favorecieran la experiencia de usuario en cuanto al streamen en vivo. Y ahí entra la parte digital que lo ha hecho maravillosamente y que espero que solamente sea una fase. El teatro digital va por fases. Empezamos en el 2016 concentrándonos mucho en las obras y en el catálogo de obras que tenemos en diferido. Implementamos una serie de herramientas que eran las herramientas lingüísticas y ha ido avanzando hacia lo que más nos interesaba hasta ahora que era el live stream, que era la producción de obras propias, que el usuario pudiera tener una experiencia distinta de lo que es el teatro en vivo, en el teatro real y un poco más. Y aportar esa innovación de poder disfrutar de todos esos contenidos en tiempo real y como decía Eva, pues con una experiencia de usuario óptima y facilitando un poco el acceso a esos contenidos para poder disfrutarlos de una forma sencilla a través del móvil o a través del ordenador. Es un poco el ejercicio que se ha hecho de cara a orientar este negocio a que sea intuitivo y sencillo en el entorno digital. ¿Qué mejora esa experiencia en usuario? ¿Qué le estamos ofreciendo realmente? ¿Qué va a notar cuando entré en esta plataforma de teatro? Pues en el fondo es igualarnos o intentar igualarnos a los contenidos que ya está acostumbrado. Hoy en día está acostumbrado a Netflix, a Amazon TV, son contenidos que deben ser muy intuitivos, muy fáciles de localizar, casi visibles en un solo clic. Casi te diría que es intuir lo que el usuario necesita para poder ofrecérselo en tiempo real y de una forma muy sencilla para que sea tan sencillo como darle un clic y empezar a disfrutar del contenido. ¿Conocarse en un Netflix del teatro? Bueno, podríamos decir que en este caso se ha hecho una labor de innovación muy importante. Tampoco sería como muy ambicioso por nuestra parte decir, oye, esto es un Netflix del teatro, pero sí que es verdad que es una evolución, que es algo innovador, que es algo que creemos que va a aportar muchísimo al usuario y que lo va a disfrutar seguro. ¿Qué podemos hacer de esa definición? Sí, yo es que no creo que sea un Netflix para el teatro, creo que el teatro sí que está intentando diseñar una propia naturaleza digital y eso difiere mucho de todas las herramientas de visionado que estamos acostumbrados con Netflix. Quiero decir, no es un catálogo por cantidad, sino por calidad o por experiencia teatral en este caso. Entonces, por ejemplo, en las oficinas en el live stream que han trabajado digital, lo que incorporamos son las herramientas de hashtag en social, por ejemplo. Entonces, es como una mezcla de intentar trasladar la experiencia en vivo del teatro a la experiencia de las redes sociales a las que estamos acostumbrados diariamente a utilizar en Facebook, Twitter, etc. Es añadir experiencias distintas para sumar al teatro, quiero decir, ¿no? Sí, la verdad es que es un valor añadido importante. O sea, el hacerle un poco partícipe de lo que está viendo, poder compartir nuestros perfiles, compartir experiencias de otros usuarios, ver lo que la gente está opinando en tiempo real sobre la obra y eso sí que es verdad que es un valor añadido que le da ese poder de inmersión a la gente que lo está viendo bastante potente, ¿no? Y el poder en sí que tiene el teatro, más que nada porque es el arte más vivo que hay. Quiero decir que no es algo ensayado, es el arte más crudo y más rudo que hay en, bueno, de las artes, de todas las artes en general. Entonces, viendo la vuelta que estamos viendo en todo lo que tiene que ver con la tecnología y las redes sociales, que estamos volviendo un poquito más a la presencia de la voz, a la presencia del en vivo, en los realities, creo que el teatro tiene mucho que aportar a futuro, a lo digital, vamos. ¿Qué expectativas de uso tiene esta plataforma? Para mí, o sea, la próxima fase, pues cuando toda la plataforma de live stream funcione perfectamente, el catálogo diferido, pues tenga una cantidad de obras considerable. Si pienso en un futuro y tengo que decidir hacia dónde va la plataforma, para mí sería vital el poder emitir, o poder estar trabajando con la retransmisión de festivales en vivo, a nivel europeo, por ejemplo. O sea, preparar la plataforma o acercar la plataforma en camino a la plataforma para que recorrezcan más ese tipo de experiencias me parece vital. Y en eso esperamos seguir trabajando con Riffi. Sí, desde luego lo que sí que se ha pensado es en una plataforma escalable, o sea, esto es una primera fase que empieza mañana y deseablemente, pues esto evolucionará e irá creciendo según lo esperado. Me cuesta.